La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Quintana Roo duplicó la cantidad de pescados y mariscos decomisados en la entidad como parte de los operativos que realiza por la temporada de Cuaresma desde el pasado 4 de marzo. Con este nuevo aseguramiento suman 136 kilogramos de especies marinas en manos de la COFEPRIS. ...operativo Cuaresma, en el cual se realizará la verificación de aproximadamente 800 establecimientos que tienen principalmente la venta de mariscos, en el cual se verifica principalmente la prohibición de venta de barracuda o picuda por el tema de la ciguata, ya que en esta temporada se le pide a la ciudadanía así como a los pescadores y a la gente que de manera deportiva realiza el tema de la pesca, evitar el consumo de este pescado, ya que en esta temporada puede ser nocivo a su salud debido a la ciguata y poner en riesgo por lo mismo. Miguel Pino Murillo, director contra Riesgos Sanitarios en Quintana Roo, detalló que del producto asegurado 88 kilogramos fueron de la especie denominada picuda o barracuda, debido a que durante esta temporada se encuentra restringida a su venta por la ciguata, mientras que el resto fue decomisado por estar ya en proceso de descomposición. ...establecimientos que están en la zona hotelera, en la Quinta Avenida, en el Boulevard, en Calderita, en Majahual, que principalmente hasta tienen como principalmente la venta de productos de mariscos, y esto es lo que se verifica específicamente, son restaurantes con tema de venta de mariscos, ya que es la temporada del año donde tiene una mayor venta este tipo de productos. Añadió que la mayor parte del producto asegurado se dio en tiangues y mercados de la ciudad de Cancún y recordó que durante el operativo que se realiza año con año, al menos 800 centros de alta concurrencia como lo son restaurantes, además de pescaderías, cooperativas, pesqueras y mercados, están siendo supervisados por la COFEPRIS, con la finalidad de que esto no expendan al público productos que puedan dañar la salud de los consumidores. Para Notivision, José Palma.